La boda va a empezar pronto. ¡Excelente! ¡Qué celebración tan bella e importante, mi señor! Gracias. Espero que este festín... Solo tú eres capaz de hacer esperar a un rey en su boda. Aún así, aquí me tienes. Pensaba que no vendrías. Dije que asistiría a tu coronación. Y aquí estamos. Sin ti, estaría muerto. Otra esperanza perdida en Anglia Oriental. Te veo bien, Oswald. Se nota que vas a casarte con una mujer más poderosa. ¿De verdad? Pues estoy muy nervioso. De todas las batallas que libra un hombre, la guerra contra sí mismo es la más difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo os nombro marido y mujer, y como marido y mujer os nombro. Oswald de Elmenham, primero de su nombre, legítimo rey de Andria Oriental, con su dama Valdis, alma, puño y belleza de esta tierra. ¡Suscríbete! 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 No quiero estar aquí, nunca lo quise. Este era el sueño de Halfdan. Él me ordenó cumplirlo. ¿Recuerdas que en mis sueños navego? El viento en la barba y sal en los labios. ¡Cuánto añoro esa vida! Si la encuentro o no, solo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, bebamos, cantemos y olvidemos las penas. ¡Suscríbete! 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 ¡Eivor! ¡Matalobos! ¡Matalobos! ¡Mira mis cazuelas! Están bien firmes. Es imposible romperlas desde aquí, ¿no? No lo es, Brozir. Se romperán si lo quieren mis armas. ¿Después de beber tanto hidromiel? Si lo consigues, habrá recompensa. Abre bien los ojos o te lo vas a perder, borracho insolente. Una danesa frente a un ejército sazón. Y mejor que sus hermanos además. Entró en combate sin ningún miedo. ¡Sí! ¡Eso es! A ti no hay reto que se te resista, Matalobos. ¡Ah! Un desafío, nimio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma lo prometido! ¡Ahora disfruta de la fiesta! ¡Scar Eivor! ¡Bevamos juntos! ¿Sin cerveza en la mano? Eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. ¿Cómo no? Hay que tener un temple especial para beber ante el nuevo rey. Un temple como el que tú tienes. Por Odín y por su gloria eterna. Y por el rey de Anglia Oriental. Por un largo y próspero reinado. No está mal, Matalobos. Apuesto a que no serías capaz de beber más que yo. Una mala apuesta. Una apuesta al fin y al cabo. ¿Aceptas? Beberé hasta dejarte inconsciente. Te veo muy confiada. A ver cómo te defiendes de la cerveza bestia de Anglia Oriental. Pero hay que darle interés. Respalda tus palabras con una bolsa de plata. ¿Qué me dices? ¿Plata? Qué poca ambición. Hazlo por los escaldos que cantarán nuestra excelencia empinando el codo. ¡Perviva entonces nuestra avidez en sus historias! ¡Vamos! ¡Tenemos que labrarnos una leyenda! ¿Está fuerte para ti? ¡Gracias! 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 ¡La cerveza es fuerte, brother! ¡Ja, ja! ¡Pero yo lo soy más! ¡Suerte la próxima, matalobos! ¡Gracias! 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 ¡Mirad! Finir está en el tejado. ¡El camino al Valhalla no pasa por ahí, Finir! Lleva un rato ahí arriba. Así se baila en el menhá. ¡Gracias! El jabalí representa la fertilidad. ¿No lo sabías? ¡Frey también! ¿A dónde quieres llegar? ¡Te admiro, Eivor! ¡Tu desempeño en combate! ¡Tu gran personalidad! ¡Tus múltiples habilidades! ¡Pero me pregunto! ¡Si no tendré yo alguna cualidad que puedas admirar también! ¡Hasta el más simple puede enseñar algo! ¡Sea consciente o no de la lección que imparte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero podría enseñarte algo con mi espada del amor! Dímelo sin rodeos, Lanza Brava. ¿Quieres yacer conmigo? ¿No es así? ¡Así es! ¿Me acompañarías a un lugar algo más cómodo? Una buena espada del amor es rara de ver. Yo te sigo. ¡Ah! ¡Dioses! ¡Ah! ¡Esto se merece un par de versos de una canción de Escaldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo recordaré siempre, Eivor! Igual que yo, Brothir. ¿Brothir? ¡Yo no soy Brothir! ¡Por las pelotas de Buri! ¿Me creías, Brothir? La verdad, lo primero que me ha salido. ¡Claro! ¡Y le dije al danés que se quedase con la lana y el sabón con la leche! ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Un buen vino para un buen conmino! ¡Ven! ¡Ven aquí! Cuando preparemos ese guiso, te daré mi plato. ¿Qué ideas tan raras tienes? El dios Sajón está en algún sitio por aquí arriba, ¿verdad? No lo he visto. Dicen que le gusta actuar con misterio. Fíjate en la luna. Ahora se mueve sin sobresaltos, pero un día se la comerá un lobo gigante y las noches serán negras para siempre, jamás. ¿Te encuentras bien? He vuelto a acariciar la gloria. Y ha estado bien. Me alegro de oírlo. Ahora... Siempre me había sentido como Skull o Hati, pugnando por realizar los deseos de Halftar. Pero ahora que ha alcanzado el sol y la luna, ahora... no sé qué hacer. Puedes dejarlos ir y navegar a orillas lejanas. Hidrakar está en el Valhara. ¿O se te ha olvidado ya, pirómana? Venga, voy a llevarte a tierra firme. Todo me da vueltas. Eres muy fuerte. Y tú muy grande. Lo siento mucho, Eivor. Debería estar feliz por este último momento de gloria. De hecho, lo estoy. Gracias. No va a ser la última. No la última. Ya nos hemos divertido bastante. Iré a ver cómo está Oswald. Eivor, voy a hablar a nuestros invitados y me gustaría que estuvieses. Está siendo una ceremonia estupenda. ¿Te has divertido bastante? Quiero oír cómo te diriges al reino. Bien. Ven, pues. Acompáñame. Amigos y honorables invitados. Hemos superado una temporada complicada en la que todo parecía en pérdida. Pero lo que nos une no es el conflicto, sino la compasión. Inclinémonos por la compasión, aunque nuestros enemigos nieguen sus bondades. Así que, amigos y vecinos daneses, gracias por el valor mostrado durante nuestros esfuerzos colectivos. En cuanto a mis correligionarios cristianos, vivamos según el ejemplo de nuestro Señor. Luz en las tinieblas. Veo ante mí el futuro de Anglia Oriental. Aquí mismo. En vosotros, daneses y sajones, por igual. Por el futuro. Necesita mejorar sus insultos. Pero el rey es un valiente. ¡Y por Eivor! Pues sin su ayuda, nada hubiera sido posible. En el limonio de nuestra lealtad al Clan del Cuervo y respeto por su ayuda. Comparte tu sabiduría con nosotros. Oswald, no habrías sido mi primera opción como rey, ni la segunda. Te creía débil, manejable y sin determinación. Pero hay hombres que son más de lo que parecen. He descubierto que el corazón de Oswald es de los más grandes que he conocido. Es tenaz, es sabio y es valiente. Cualidades todas ellas de un hombre digno de reinar. Es el rey que Anglia Oriental desea y el que necesitáis. Por el buen rey Oswald. ¡Por Oswald! ¡Escal! 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 ¡Atención, todo el mundo! ¡Comienza la carrera nupcial! ¡Tenéis que dar esquinazo a la novia y al novio! ¡Corre, hermano! ¡Que no nos gane Oswald! ¡Gracias, hermano! ¡Has perdido! ¡Tú sí, hermano! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha sido una boda preciosa, Oswald, tal y como dijiste que sería. Gracias a ti y al esfuerzo que has hecho aquí. Anglia Oriental necesitaba un líder. Solo he ayudado a poner al idóneo en el trono. Al conocernos mencioné una alianza. ¿Sigues adherido al juramento que hiciste? Sí. Anglia Oriental y el Clan del Cuervo son aliados. Un buen día lo tendrás que demostrar. Adiós, amiga. Hasta la próxima, Gran Rey. Debería encontrar a Finir. Quiero despedirme. Ah, saludos, Eivor. Te estás perdiendo los festejos. He tenido bastante. Son en tu honor, además del deos, Wal. Estaba derrumbado, Eivor. Antes de esto creía que moriría como un fracasado. Pero ahora mi corazón arde inflamado por un nuevo fuego. Quiero vivir y morir intensamente. La gloria no tiene edad, Finir. Navega conmigo. En mi barco siempre hay sitio para los sabios y los fuertes. ¿Juntos? Juntos. Voy a por mis cosas. Voy a por mis cosas.